Alerta en el estado de Texas por lluvias de tormenta tropical Imelda La tormenta tropical Imelda se ha formado este martes para tocar tierra poco después cerca de Freeport en el estado de Texas con vientos máximos sostenidos 65 km por hora, esto según información del Centro Nacional de Huracanes Imelda se ubica a unas 30 millas o 50 km al oeste de Galveston en Texas y más o menos a la misma distancia del suroeste de Houston, un área metropolitana donde residen más de 6 millones de personas En ambas urbes emplazadas de cara al Golfo de México se prevén fuertes lluvias e inundaciones de riesgo mortal en las próximas 24 horas así como en partes de la costa oeste del estado de Luisiana según un boletín emitido a las 16 horas del martes No olviden compartir esta información, mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inciso Gracias por ver el video